Ya me dijeron que estás hablando mal de mí, que te burlas, porque según te ando rondando y que te ruego vaya que imaginación, ahora resulta. No te confundas, yo no camino para atrás como canteco, ya te conociste pero no vales ni un pez y de perezoas como tú, ya no me dejo. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes, se me cerraron las heridas con alcohol y el borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor, no andes diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó. No te creas tan importante, ay te encargo por favor. Te dejo claro que si te encuentro en la calle es coincidencia, no te saludo y eso es lo que te duele, no te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes, se me cerraron las heridas. No te confundas, yo no camino para atrás como canteco, ya te conociste pero no vales ni un pez, no te creas tan importante, ya no te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes, se me cerraron las heridas con alcohol y el borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte, Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor, no andes diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó. No te creas tan importante, ay te encargo por favor.